La virtud de las condiciones de UNICE Miren Yo tengo un tema Que yo quisiera que los grupos populares Y le pido a Juan de Dios Ortega que ponga atención en esto Juan de Dios Ortega decía que la suelga de hace 30 años Estaban vigiladas por el partido, no por los grupos populares solo Porque el partido era quien le daba una visión Que una huelga local De una forma u otra tuviera como un reflejo de la realidad nacional Pero hace muchos años que los grupos populares hacen una huelga aquí Pero sin importarle que diablo está pasando en el país en sentido general Y en política no hay nada particular Que no se pase por el sentido nacional De lo que está pasando en el país Por eso que la huelga Que hacen en San Francisco Quien más ventaja le sacan son los líderes Porque se hacen más líderes Ese liderazgo Le abre puertas Ese liderazgo lo hace sentir Que son líderes Coño, son líderes Yo soy un líder en San Francisco Y eso Le sacan ventaja Como si se tratara de un comercio que usted tuviera Entonces yo quisiera sugerirle a los grupos de aquí Que cuando ellos quieran meter Algunas cosas de preocupación nacional Quiero que incluyan dos El asunto Que lo pequeño La pequeña burguesía Que a quien le prestan dinero La pequeña El tiquitico Que ahí está el maestro incluido Ahí está un ingeniero humilde Ahí están las enfermeras Los choferes que tienen su vehículo Entonces Hay una situación Que a mí me gustaría Que los grupos hicieran conciencia El asunto del buro de crédito ¿Qué es el buro de crédito? El buro de crédito Es que cuando tú vas a hacer un préstamo En un banco Para tu casa Para lo que sea Entonces el buro de crédito Te dan Y ahí sale Toda la lista negra Que tú puedes tener Lo que la gente conoce Como Data crédito O sea que ahí sale Parte de data crédito Data crédito es Que si tú un día Tuviste un problema Económico Con claro Por ejemplo Que tú dejaste de pagar Un teléfono Que quisieron cobrarte Lo demás Tú Sale Por una Por 300 pesos 200 pesos 400 pesos Tú sales de una lista negra Y el banco dice Tú tienes problema Con claro Tú tienes problema Con tal banco Tú tienes problema Con corripio Tú tienes problema Con un lama Entonces eso hace Que te hagan Se te pone difícil Tú conseguir facilidades De préstamos Y como los Prestamistas No joden con eso Con buro de crédito Ni que Ni data crédito Te dan ahí De todas formas Las instituciones legales Te tratan Económicamente De mejor forma Pero si tú Estás allá Como dicen Como un cagalista Tú tienes que buscar A la gente Que no fuña con eso Entonces Para las compañías Que te colocan En esa lista Negra En data crédito Te colocan Un día Punto Pa Usted está jodido Ahí Pero Pero Cuando tú pagas Automáticamente La ley Debería Obligar Obligar A las compañías Para que En vaina de hora De que tú pagas En hora Te quiten de ahí Pero si tú pagaste Con un esfuerzo Por ejemplo Por ejemplo Voy a hacer El caso mío Lo voy a usar Como para que Ustedes me entiendan Yo le debía Dos millones Al Banco Popular Vendí mi casa Vendí mi casa Pagué hace Diecisiete días Y estoy en espera Que el banco Me mande Una comunicación Y voy a ver Y voy a hacer la lucha Y voy a visitar Muchos bancos A solicitarle préstamos Para ver si yo estoy En la maldita lista Y si sigo en la lista Así como yo un día En una hora Me pusieron en la lista Yo espero Que con el esfuerzo Señores Pagar Dos millones Para una persona Honrada Que no soy del PLD Porque si yo fuera Diputado O regidor O una vaina de esas Yo tengo con que Acumular un capital Deshonesto Porque esos puestos Ayudan a la acumulación De eso Pero a través de televisión Haciendo un periodo Una comunicación seria Es muy difícil Que tú puedas resolver Pero nada Yo con un ahorro Con una vida Muy 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 humilde Que vivo Logré resolver Y pagué Ya yo voy para Diecisiete días Y la otra semana Voy para los bancos A ver si yo sigo En la maldita lista Y pedirle a los grupos Populares Agréguenle pendejadas De esa naturaleza Que eso te golpea Que otra cosa Hay que agregarle Algunas luchas Que demuestren Que usted es una persona Que está pensando En función De mucha gente Porque los compañeritos Buscan un local Pequeño De treinta gente Lo llenan Y gente afuera Y dicen ellos Aquí está el pueblo Treinta y cinco gente Pero pongan reivindicaciones Que incluyen además Mucha gente ¿Qué otra cosa Hay que agregarle? Señores El asunto de los impuestos En un país De rastrero De corrupto De sinvergüenza De que ahí está claro El asunto de Odebrecht Que el acusado Primero Llámese Rondón Acepta y dice Yo recibí 92 millones Que no es cierto Son miles de millones Que recibió Pero acotejó 92 millones Para Sorbornar Y dice Temiste ¿Qué le monta? No, no Yo recibí Lo que Rondón me dio Pero yo se lo entregué Al partido Del PLD Yo se lo entregué Entonces Con toda esa evidencia Tú dices Pagar Impuesto En un país Donde el gobierno Utiliza El dinero De los impuestos Para corromper Diputados Corromper Políticos Pagar Servicios Oye Cualquiera Se arma de piedra Y rompe Toda la oficina De impuestos Internos Con una forma De De rabia Así como Leone Organizaba Marcha Dice Que por Repeto a la Constitución Leone Organiza Marcha En contra De los impuestos Y el mal uso Que se le da A los impuestos El uso Mal Que ustedes Le han dado Que aquí Hay deficiencia Los grupos Populares Piden Cosas En los barrios Que no se han Producido Porque el dinero De los impuestos Se los roban Eso es sencillo Eso es así Entonces Nosotros Tenemos que agregar Las reivindicaciones Que revisen La ley De data Crédito Que si tú Pagas hoy En cosa De hora Y si te Duran 48 Horas Que tú Tengas Derecho A demandar A esa Institución A ese Banco Y el caso De Claro En estos días Hubo un señor Que le cayó A tiros Que está preso El pobre Creo yo Que todavía Está preso Pero a Claro Son mucha La gente Que queremos Caerle a tiros Romper Los vidrios Porque Claro También abusa Porque quien Diablo Controla Claro Claro puede hacer Lo que le da Las ganas Con un cliente Y ese cliente No tiene sitio A donde Diablo Decirle Mira Claro me hizo Esto Por eso El hombre Le cayó A tiros Pero no es Ese señor Solo que quiere Caerle a tiros A claro Entonces yo Creo que Las reivindicaciones De los grupos Populares Deben incluir También Reivindicaciones Para el sector Pequeño Burgués No solamente Vámonos Con un solo Sector De Del lodo Sin agua Sin luz Que también El pequeño Burgués Necesita Apoyo Porque Gente Y es parte De lo que Era una vez Llamado Pueblo Ya que Quería Hacerles Aclarando Aquí tengo Una actividad De la asociación De la asociación Duarte De oro Sin préstamo Patronales 26 de julio Un cero En avance De efectivo 26 de julio Y un 10% De descuento ¿A dónde? Cuando tú Usas la tarjeta Oigan que chulo Con motivo Del 26 de julio Pues yo voy a usar La mía Un 10% De descuento En restaurante En asunto De Centro de bebida Y combustible Ah no Pues yo voy huyendo El 26 Voy a aprovecharme Y yo con mi tarjeta De crédito De la asociación Duarte De oro Sin préstamo No voy huyendo Voy para allá Déjeme decirle Que Cheturi Victoria Está vendiendo Su casa Yo estoy vendiendo La casa Donde yo vivo Ahí está Cheturi Victoria A 50 metros Del supermercado El porvenir El porvenir De la libertad Estoy vendiendo Mi casa Ahí en El silencio Parte 2 Y al lado Están construyendo Ya esa casa Está terminada Lo que falta ahora Son los detalles De la pintura O sea que mi casa Ahora coge un valor Significativo Yo estaba pidiendo 6 millones y medio Pero cuando vengo a ver Llego a los 7 millones Así que acérquese ahora Y negociemos Lincoln Núñez Está vendiendo 10 mil metros Eso es otro 10 mil metros Con futuro Porque está al lado De la universidad Y cuando el play Lo convierte En un play Profesional Para estudiante Universitario Eso va a ser Una Lo termine Porque el play El play Está Ahí está Entonces miren Déjeme decirle Que vamos a viajar Como antes Que antes se viajaba Usted llamaba El chofer Del señor Pununun Al señor Hidalgo Al 290 40 06 Y él lo pasa A buscarlo Y ya él lo trae Y todo eso 290 40 06 Así que señor Hidalgo Ponunun Te espero El domingo Día de los padres Allí en la fiesta Del proyecto Vacacional Para que vean Que tenemos Carretera Nueva Teite Ferretería La que llegó A la Como le dije A mi amigo El ingeniero Muñoz Como le dije A Blas A Luis Y a todo aquel Que me le da Seguimiento A este programa Que yo venía Con la posición Que Danilo Insistía En reelegirse Danilo tiró Un discurso Que prácticamente Me deja ver a mi Te equivocaste Danilo dijo Que no va Yo le dije A ese discurso Que tiró Danilo No podemos darle La interpretación Rápida Ya Esto No Hay que darle Unos 15 A 21 días Lo que El discurso De Danilo Porque escuché La noche Del discurso A la politóloga Espinal Y decía ella Ahora Con este discurso Se acerca Más La reforma A la constitución Decía esa señora La noche De Segundos Minutos Después De hablar Danilo Dice ella Ahora Que se acerca La reforma A la constitución Y oigan Miren esto Partido Reformista Social Cristiano Espacio Pagado Plantea Modificación Constitución Para Corregir Distorsiones Y errores Y errores Producto Del pacto De las Corbatas Azules Para Habilitar A que Danilo Pueda Relegirse En el 2024 Señores Espacio Pagado Confirma Federico Antún Batre Ingeniero Ramón Rogelio Genado Dos prostitutos Que dirigen Un cabaret De prostitutos Que funciona Dependiendo Quien diablo Le pague O quien Negocie Con ellos Cosas Que a ellos Le interesan Por eso Le deseo A ustedes Ese discurso Lo hizo Balaguer Más de 58 veces Que otra Cosa Pasaron Esa noche Que pusieron A los Leonilistas Que estaban Reunidos Todos En Funglode La institución Que la adquirió Leonil A fuerza De corrupción De Hacer Uso De su Condición De presidente Cuando fue Presidente Leonil Se dice Y lo Explicó Uno de Sus Seguidores Estaba Viendo Su Televisión Aparte Para Concentrarse Y los Demás Compañeritos Estaban Viendo En pantalla Gigante Dentro de Funglode El discurso Cuando termina El discurso Leonil sale Y encuentra A los compañeros Abrazándose Y felicitándote Porque Dejen 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 Que Leonil Después Que Todo Esto Pase Va Preso Y Danilo Va a Ser Uno De Los Primeros Que Lo Va A Acusar Y Lo Va A Llevar Esos Esos Así 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 No se Ve No Así Se Ve No Esa ¿Verdad? Eso Porque así Se Ve ¿Verdad? Eso ¿Usted cree que Para el 2024? Por eso Le decía No Hagan Tanta Fiesta Que Si Leonil Está Bravo Por El Discurso Es Porque No Le Gustó Es Porque Lo Golpea Entonces Usted Yo le Diría A usted Tranquilo No Se Desesperen Que En Política Es Lo Que La Gente De Este País Como No Interpreta Los Hechos Como Deben Ser El País Se Pierde Miren Otro Reflejo Miren Que Maldito Título Esto Es Después Del Discurso Después Que La Gente Dijo Viene La Paz Ya Danilo Dijo Que Ya La Tranquilidad Como Mucho Incauto Sin Dominio Por eso Le decía Yo A Juan José Juan Juan De Dios Ortega Mientras No Lleguen Gente Inteligente Para Hacer La Revolución Aquí No Habéis Revolución La Revolución Solamente La Logran Ejecutar Aquellos Que Demuestren Capacidad Para Poder Interpretar La Realidad Y Saber Que Hacer Que Fue Lo Que Danilo Acaba De Hacer Ese Corrupto Sabe 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 Hacer Por eso Tiene El Poder Y Sigue En El Poder Oigan Lo Que Dice Felucho Felucho advierte El Pele De Esta Hora Más Dividido Que Nunca Entonces Que Pasa Que Interpretación Le vamos A dar Al Discurso De Danilo Ah No Que Discurso Fue Definitivo Ya Danilo No Eso No Es Así Si usted Lo sabe Interpretar Miren Aquí Felucho Es un Hombre Clave Mira Esto Felucho Afirma PLD Está Más Dividido El Miembro Del Comité Político PLD Dice Que Esa Esa Situación Llevaría Al Partido A Un Punto Tal Que Podría Perder El Poder En Las Selecciones De 2020 Sabe Que Significa Eso Porque No Es como Antes Que Antes Se Pedía El Poder Y Los Presidentes Podían Salir Afuera Y Hasta Morir De Veje Como El Caso De Balaguer Balaguer No Debió Morir Así Tranquilo Balaguer Debió Morir De Un Tiro Pero La Realidad Que Se Está Viviendo De Otra Este Grupo Si Pierde El PLD Felucho Está Consciente Que Cualquier Carajo Lo Va A Manten Preso Un Empleado Que Él Canceló Un Día Tiene Un Expediente Contra Felucho Porque Felucho No Era Millonario Felucho Era Un Carajo Con Ciertas Condiciones Para Estudiar Y Para Estar En La Capital Y Estar En El Medio Pero No Más De Ahí No Con La Capacidad Entonces Háganse La Idea Que El Comité Político Que Son 34 Personas Todos Tienen Recurso Y Tienen Cuarto Entonces Creen Ustedes Que Pendejamente Van Así A Sentirse Que Van A Soltar El El Poder Sabiendo Ellos Que De La Única Forma Que Preservan Y No Can Preso Es Con El Poder No Ve Como El Caso De Odebré Se ha Reducido A 6 Gente Creo Eran 7 Y Ya Sacaron A El Pobre Chu A Chu O Bruto Precisamente Fue Que Lo Agarraron Entonces Hay Demasiado Indicio Que Después Del Discurso Usted Pérez Tranquilo Quédese Tranquilo Vamos A Esperar Unos Días Porque En Este País Histórico Hay Ejemplo Muy De Seguida De Ese Tipo De Discurso Yo Le Dije A Ustedes Que Buenaventura Báez Hablaba De Ese Discurso Del De Danilo En 1880 81 82 Pedro Santana También Hablaba De Ese Discurso Lili Hablaba De Ese Discurso Y Lo Que Fueron Serio Como El Caso De Luper Que Hablaban Lo Contrario Murieron Pobre Francisco Del Rosario Sánchez Murió En La Miseria Total Ramón Matías Mella Y Castillo Murió Ahí En Tamborilo En Moca Por Ahí Porque Tenían Hablar Diferentes O sea Que Quiero Decir A Ustedes Que Un País De Corruptos La Gente Se Entusiasma Y Pone El Corrupto Por Un Discurso Que No Es Corrupto Los Piro Porque Le Han Tirado La Gente De Leonel A Danilo Leonel Tuvo Que Caerle Atrás Y Decirle Pero Usted Están Loco Ese Discurso Que Tiró Danilo Fue Un Discurso Apagado Oscuro No Definido Y Usted Sabe Cuanto Monstru Tiene Danilo Para Sustituir A Leonel Tiene CO7 Tiene A Radamé Segura A Brito A Carlos Amarante Baré A Pares Pérez A Este Muchacho Joven Que Fue Ministro De Educación El Que Fue Ministro De Educación Y Todos Juntos Todos Juntos Le Hacen Un Hoyo A Leonel Fernández González Gonzalo Castillo O sea Que Con Este Cuadro Que Tiene Danilo Es El Poder Entonces Lo Importante Es Que La Izquierda En Vez De Hacer Dos Días La Huelga 7 Y 12 Coja Uno De Esos Dos Días Y Vamos A Pasadilla En El Proyecto Mío Que Yo Pongo La Comida Analizar Cuál Debería Ser El Papel De La Izquierda A Partir De Esta Realidad En Ese Caso El Partido Reformista Está Siendo Más Inteligente De La Izquierda Porque El Partido Reformista Está Entendiendo Para Donde Diablo Quedó La Fuerza Donde Quedó La Fuerza Con Danilo Ah Danilo Quedó Con Fuerza Espérate Danilo Te Ofrecemos Que Te Vamos Modificar La Constitución Y Es Más Te La Vamos Hacer Gratis No Tiene Quedando Los 50 Millones Dano Apenas Que Será 49 Ya Y Déjalo Así Esa 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 Lionel hizo un compromiso. El compromiso, ese tipo es diputado. Y el compromiso era primero la hermana de Danilo Medina, la señora Medina, ¿cómo que se llama? La que fue presidenta del Senado, de la Cámara de Diputados. Después lo tocaba a Camacho. Y ahora le toca, ¿cómo que se llama? El maestro. Era Camacho, Radamés Camacho. Y este se me fue. Y ahora le toca a uno de Lionel. Ese fue el acuerdo que quedaron entre la gente de Lionel y Danilo. Y usted sabe dónde estaba este muchacho hoy. Reunido con Danilo. Se cree que el muchacho se fue con Danilo. ¿Por qué? Porque es una vaina personal. Danilo, yo necesito que tú no me rechaces. Yo quiero ser presidente de los diputados, pero te prometo que voy a ser el primero que voy a defender la modificación a la Constitución. ¿Es porque a Danilo le cae bien? No, lo que pasa es que Danilo es el poder. Y a este muchacho que le tocaba hacer ahora, el 16 de agosto, por acuerdo de Lionel, del grupo de Lionel y el grupo de Danilo le toca a él. Entonces ahora él dice a la prensa que hoy estaba en el despacho de Danilo. Y se cree que fue a juramentarse del grupo de Danilo. Eso significa, eso es el poder. Lo demás es pendejada. Por eso yo le decía al ingeniero Miñoso. Ingeniero Miñoso, dile que me busque una cancioncita de él. Ingeniero Miñoso, démosle unos días. ¿Qué es que estamos bregando con tigres? Yo le decía anoche a ustedes que los presidentes que se retiran sin demostrar poder. Cuando Balaguer perdió en el 78, tuvo que llamar a Tuey. Porque en las masas, como dice Rafaelito Fernández, las masas le cogió, cogió al cementerio donde estaba la mamá de Balaguer, doña Egna Balaguer. Y ahí aparecían pipí y aparecían cacá. Y Balaguer era siciliano en el asunto de la familia. El honor, el respeto a la familia. Porque Balaguer veía en la familia una inversión. Y Balaguer llamó a Tuey. A Tuey. Y a Tuey tuvo que salir y tirar cinco o seis discursos amenazando a ese populacho que si era de su partido, que por favor que se abstuvieran de hacerse pipí en la tumba de la familia de Balaguer. Y eso que Balaguer, ¿por qué creen ustedes que Balaguer terminó los supuestos enemigos de Balaguer? Terminó muriéndose. Iban a retratarse con Balaguer. Porque Balaguer nunca abandonó el poder. Porque si lo abandonaba, lo ridiculizaban. Y en este país, el que se va del poder y no demuestra que se queda con poder, se jodió. Eso pasa también en los países corruptos. En México, los presidentes mexicanos, cuando terminan su periodo, el presidente mexicano, hay que andarle fino. Porque hasta carteles de sicario tienen los presidentes cuando salen de ahí. O sea que no crean ustedes que Danilo va a tirar un discurso y va a hacer lo que él dijo. ¿Sabes lo que dijo Danilo? Yo quiero andar por la calle y que la gente me diga, adiós Danilo. Danilo, como si él va a andar a pie. O va a andar en una pasola, o va a andar en un motor. No, perdón, eso no. Déjame poner. No, Danilo, yo quiero andar por la calle, saludar a la gente. Adiós Danilo. Oye, pero no. Y usted cree que doña Candy se va a sentir bien no siendo la primera dama. Así de sencillo es la realidad del poder. Pero la gente cree que el otro, cuando Danilo tiró el discurso, yo estaba así, era. Yo me comí el discurso, era así. Y después que escucho la politóloga Espinal, que escucho a Bernardo Vega, digo yo, diablo, el poder todavía está en sus manos. Y va a usar el poder para aplastar a todo aquel que se oponga al proyecto de la reforma. Danilo va a reformar la constitución. Y esa propuesta que le va a dar el poder a Binadero, a Hipólito, alguien, un peledeísta me planteó. Y ese peledeísta está feliz porque cree que de verdad que Danilo le va a entregar el poder al PRM para que el PRM se lo devuelva. Pero por Dios. Qué ingenuidad. Pues tú crees que después que tú montas un banco a fuerces robo, de que le va a decir al contrario, ven, cuídame el banco, entregámoslo en cuatro años. Pero por Dios. ¿Por qué ingenuidad es esta? Así me analizó. Aún sabiendo uno que un miembro del PRM y un miembro del PLD y un miembro del Partido Reformista Social Cristiano, ninguno hay una diferencia ideológica, conceptual, doctrinaria. Eso no es el caso de Eugenio María de Hostos Bonilla. Que un individuo así había diferencia. Pero en estos partidos de ahora no hay diferencia. Hay un material. Pues vamos a ver este material. ¿Qué? ¿Qué? Señores, este joven, hay que destacarlo. Murió y podemos sacarle hasta ventaja de salud. Podemos usarlo como una cuestión de salud. Tenemos que sacarle ventaja hasta por un problema de salud. El director de la orquesta de New York Bank, Chirito, Chirito, Chirito Jiménez, murió de un infarto. Le dice a los amigos.